Soy originario de Orizaba, Veracruz. Actualmente tengo 35 años y tengo varias vivencias paranormales, pero esta creo que es una de las más escalofriantes que me ha sucedido. En ese entonces tenía 23 años y era un viernes de madrugada. Recuerdo que esa noche desperté al tener un sueño muy extraño. De hecho, pude sentir como alguien apretaba fuerte mi pecho y eso hizo que despertara. Cuando vi el reloj me percaté que era la 1.30 de la madrugada y el sueño se me había ido completamente. Duré aproximadamente como una hora intentado dormir dando vueltas de un lado a otro en mi cama, así que me desespere y decidí prender el estéreo para intentar arrullarme con la música. Estaba buscando canales en la radio esperando encontrar alguna canción, pero todo se escuchaba con bastante interferencia. Así que decidí pulsar el botón de automático para que encontrara alguna estación en función. Después de un rato que la radio buscaba y buscaba, al fin logró encontrar un canal donde recuerdo bien que estaba la canción de Alejandra Guzmán Llama por favor. Subí un poco al volumen, de manera que no afectara a mi familia que dormía, y cerré un poco los ojos. De repente, la radio comenzó a tener un poco de interferencia, escuchándose un poco de estática. Y no me pareció nada extraño pues eso suele suceder. Pero al poner con atención me di cuenta que al fondo se escuchaba una voz sumamente gruesa, alguien que parecía estar molesto y diciendo muchas groserías. Se escuchaba mezclándose con la estática de la estación y llegué a pensar que era el locutor hablando, pero de fondo se percibía la canción, la estática y la voz. De pronto escuché que esa voz comenzó a reírse de una manera muy malévola y no les voy a mentir que sentí un poco de escalofríos y decidí mejor apagar el estéreo. Me dispuse a intentar dormir, pero el insomnio no me lo permitía y pensaba muchas cosas. Cuando de pronto vi que la cortina, que tapaba mi ventana, empezó a moverse de una manera rápido y brusca. No podía dejar de verla y hasta cierto punto me molestó el hecho que hiciera ruido. Entonces decidí levantarme para cerrar la ventana y por sorpresa estaba completamente cerrada. Me dio mucho miedo, pues no entendía cómo podría moverse de esa manera sin que hubiera viento dentro del cuarto. Estaba muy consternado, de pronto la cortina simplemente paró de moverse. Intenté encontrar una explicación lógica pero no la había. Y créanme, en ese momento buscaba algún motivo real sin pensar en sucesos paranormales. Al acostarme de nuevo en mi cama, comencé a tener una inquietud muy rara. Era como si persistiera algo malo y eso me causaba mucho temor, mientras veía el techo de mi cuarto con esa angustia. Les juro que vi una sombra que comenzó a intensificarse cada vez más hasta que formó una cara. Parecía un rostro diabólico con cuernos como si estuviera sonriendo y de la nada empecé a sentir que mi cama se sumía. No pude evitar sentir tanto miedo que inmediatamente salí corriendo de ahí y cuando volteé hacia un lado. Para levantarme, no les puedo explicar el terror que sentí al ver lo que había. Había una mujer vestida de blanco. Su cara era calaverica y no parecía tener ojos sino dos hoyos negros. Estaba a un lado de mí y yo sentía como mi corazón se movía rápidamente y mi cuerpo entumecía. La mujer puso sus brazos cruzados sobre mi pecho y sin abrir la boca escuché en mi mente una voz aterradora que me decía Ahora te enseñaré el verdadero significado de la vida. Una extraña imagen apareció en mi cabeza. Era un árbol enorme quemándose con mucho fuego, pasto verde, rocas y un arroyo con agua cristalina. Todo de manera muy rápida. Al terminar esa visión, pude volver en sí y ya no estaba esa mujer sosteniéndome y empecé a sentir mi cuerpo reaccionar. Por fin logré levantarme de mi cama y salir corriendo de mi cuarto. Cuando estaba en el pasillo que conecta a las habitaciones empecé a ahogarme muy feo. Sentía que no podía respirar y la tos se apoderó de mí de una manera increíble. Estaba desesperado y yo no sé cómo pero logré llegar al cuarto de mi madre y abrir la puerta empujándola con una patada. Ella despertó al escuchar el ruido y al verme se levantó rápidamente asustada para ayudarme. Poco a poco fui recobrando el aire, pude respirar y hablar, contándole a mi mamá la horrible experiencia de esa noche. Creo que como toda madre preocupada sin importar mis 23 años me dijo, duérmete conmigo y yo claramente accedí. La verdad tenía mucho miedo de volver a entrar a mi cuarto. Pasaron unos meses para que le platicara dicho suceso. A partir de ahí cambiamos el color de mi cuarto, el color de las cortinas, se iluminó más la habitación, se regó agua bendita mientras hacíamos oración y a partir de ahí las cosas se calmaron. No sabemos por qué realmente sucedió todo esto y no quiero saberlo. Simplemente le pido a Dios que nos proteja de todo el mal.